¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Encao! ¡No ande a mandar! ¡No ande a mandar! ¡Arriba, arriba, los dientes! ¡Arriba, arriba, los dientes! ¡El rodeo es general! ¡El rodeo es general! Se ha perdido una vacuna, se ha perdido una vacuna, sin arete, sin señal, sin arete, sin señal. Se ha perdido una vacuna, se ha perdido una vacuna, se ha perdido una vacuna, sin arete, sin señal. Se ha perdido una vacuna, se ha perdido una vacuna, sin arete, sin señal. Hasta el río fuimos juntos, hasta el río fuimos juntos, comunicando los dos, comunicando los dos. ¿Dónde fueron mis adiós? ¿Dónde fueron mis adiós? Al decirte adiós, adiós. Ay, chalupa de los diablos, ay, chalupa de los diablos, sepultura de hombre digno, sepultura de hombre digno. ¿Dónde se avanzan los rabos? ¿Dónde se avanzan los rabos? ¿Y lloran los maricones?